Hoy en farmacios.com os presentamos URIEX infecciones urinarias, un complemento alimenticio que trata de reducir de forma efectiva las infecciones urinarias y sus síntomas asociados como la frecuencia urinaria, el dolor, el malestar y el ardor al orinar. URIEX infecciones urinarias es un complemento alimenticio cuya fórmula está enfocada en el tratamiento y prevención de la cistitis y otras infecciones del trato urinario. URIEX cápsulas ayuda a conseguir el bienestar urinario, previniendo infecciones como la cistitis y favoreciendo la eliminación de la bacteria patógena. Se consigue este efecto gracias a la acción sinergética de la composición de URIEX, que además restablece el equilibrio microbioma gracias a la acción de los probióticos. La composición de URIEX está formada por los siguientes ingredientes principales. D. Manosa. Se trata de un tipo de azúcar que tiene la capacidad de impedir que la bacteria se adhiera al tracto urinario, evitando su proliferación. E. Extracto de arándano rojo. Es rico en proantocianidinas, al tener acción antioxidante y capacidad antiadhesiva para la bacteria E. Coli. Impide su unión a lo epitelio de la vejiga inutilizando el antígeno flageral H. Vitamina C. Actúa interviniendo en los procesos fisiológicos que ayudan a normalizar el pH de la orina, que ha sido alterado durante el proceso infeccioso. Aloe vera. Tiene capacidad bactericida y ayuda a fortalecer las defensas naturales del organismo. Contribuye a proteger las mucosas. Galangina. Se trata de un flavonoide con una gran capacidad antiviral y antibacteriano, que ayuda a debilitar el ataque de la bacteria, a la vez que estimula el sistema de defensas del organismo. Se recomienda tomar una cápsula de URIEX cada 12 horas los primeros 4 días y, posteriormente, una al día durante 3 meses como tratamiento de mantenimiento. Se recomienda ingerir al menos un litro y medio de agua al día para favorecer la eliminación de las bacterias. No aguantar la orina, ya que el crecimiento bacteriano es mayor cuando la orina permanece en la vejiga, especialmente antes y después de tener relaciones sexuales. Lavar con jabón en neutro, de delante hacia atrás, para evitar la contaminación. Utilice ropa interior de algodón y evite prendas ajustadas. Leer las indicaciones de URIEX en el prospecto antes de su consumo. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una alimentación variada y equilibrada. No superar la dosis diaria es precisamente recomendado. Si se encuentra en periodo de embarazo o lactancia, consulte con su médico antes de consumir URIEX. Mantener fuera del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar URIEX infecciones urinarias, está disponible en farmacias.com. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Suscríbete, dale like y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. Gracias. 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 Gracias.